¡Suscríbete al canal! Con el orden de Duarte, Sánchez y Mella, tratando de ver de qué manera nos poníamos en armonía con Haití. Con el pueblo haitiano no tenemos nada, pero hay problemas serios con el comportamiento de sus supuestas autoridades. Y el gobierno dominicano y el canciller de la República emitieron ante una confusión que se manejó en los medios cuando había solamente una conversación en el 2021, un acuerdo de intención, en ningún momento acuerdo, ni se firmó nada. Y vimos y hemos dado seguimiento a todo lo que ha emitido la Cancillería, que se ha comportado con la altura necesaria y la mesura en estos momentos. En un momento dado queremos tener la anuencia de los organismos internacionales y en un momento dado no nos gusta. Y eso es triste porque lo vemos en el discurso, depende de cuando nos convenga o no. Y eso lo usamos todos, todos lo usamos. Hacemos hablar del Banco Mundial, del BID, de las encuestas que se hacen fuera. Esa es la moda de todos los gobiernos que lo han hecho. Debemos tener memoria y en base a la delicadeza de la situación, yo hablaba en estos días y fui muy mal interpretada y nos han satanizado de que tenemos casos graves como el que pasó con dominicanos en una guardería en Estados Unidos. Casos graves de haitianos aquí, pero no son todos. El problema está en Haití y sí, los que depredaron Haití y vinieron con fundaciones, como el hermano de Hillary Clinton que ya murió, a aprovecharse de Haití con una clase política. Y vimos como el mismo canal fue depredado. La Cancillería emitió un comunicado muy serio. Directores, encargados, embajadores, instrucciones sobre publicación de la posición oficial del gobierno dominicano sobre la cuestión del río Masacre. Cortesmente tengo a bien dirigirme a ustedes por instrucciones del Canciller Roberto Álvarez en ocasión de hacer referencia a las labores de construcción de un canal en el curso del río Masacre. Específicamente en las limitaciones de las pirámides 13 y 14 de la línea limítrofe, el cual en caso de concluirse tendrá un impacto perjudicial para nuestro país. En tal motivo y en adición a lo preceptuado y en el oficio número BMPBSE 057 de 2023, de fecha 15 de septiembre del presente se instruye publicar tanto la comunicación de 1019-85, de fecha de julio 6 de 2021, que fue comunicada, así como en la cronología de los hechos descritos en el documento explicado, remitido en anexo en todas las páginas oficiales y en todos los medios electrónicos de comunicación. Lo pudieron buscar, las páginas de ese documento, acuerdos de intención y la resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo pienso que se está actuando de manera adecuada y no veo por qué la prisa si esa petición se puede ir a una comisión. Y si lo que se está pidiendo no es eso, pues Presidente, lo que tiene usted que pedir es que no sea algo que sobrepase las ordenanzas y punto, del día de hoy nada más. Porque yo pienso que el gobierno está actuando y debemos estar todos unidos de manera correcta, diplomática y en ese momento firma el vicecanciller, porque el canciller estaba en el organismo de seguridad de la ONU, tratando de ver de qué manera con los países responsables hablaba del asunto de Haití y de la intervención que hasta España ha ofrecido para venir a intervenir en Haití. Y yo me pongo muy triste cuando veo que para una cosa es buena la opinión internacional y para otra no. Muchas gracias. Gracias.